Yo no voy a dejar que se me caiga la cara. La piel tiene naturalmente una estructura de sostén formada por fibras de colágeno y elastina que se van debilitando con el paso del tiempo. Pons Institute desarrolló con liposomas de colágeno y elastina la fórmula avanzada de Pons S, que ahora permite reforzar la piel devolviéndole toda su firmeza y elasticidad. Voy a mantener mi cara firme y lisa por más tiempo. Nueva Pons S, para una piel firme y lisa.